¿Podemos comenzar? Ok, me puse unos audífonos, ¿así me escuchan mejor? Sí, mejoro. Ok, bueno, entonces, buenas noches. En los siguientes minutos quiero que hablemos un poco sobre el tratamiento endovascular de los aneurismas intracraniales. Este es un tema que estaba pendiente del módulo anterior de vascular. Como verán, cada uno de los ítems que presento a continuación podría dar para hablar una charla completa de cada uno, pero voy a tratar de resumir lo mejor posible. Siempre que hago una charla me pregunto entonces qué quiero responder con la charla y estas son las preguntas que espero al final de la charla todos podamos tener claros. Básicamente, pues quiero arrancar con la historia. Me parece que en este tema sí es bien mucho más importante hablar de la historia detalladamente porque eso nos va a permitir entender muy bien por qué actualmente se está haciendo lo que se hace con respecto al manejo de los aneurismas intracraniales. Posteriormente, pues cuando tratar un aneurisma intracranial vía endovascular, pues lo que está escrito y lo que tiene evidencia epidemiológica. Adicionalmente, pues qué complicaciones pueden presentarse cuando se hace un tratamiento endovascular de un aneurisma intracranial y pues en qué vamos, qué tecnologías nuevas hay y pues bueno. Quise traer una parte de este libro que es uno de los que tomé como base para la presentación. Este libro de tratamiento es un libro que se publicó en octubre de 1997 y el autor principal pues es este doctor que está acá, que es el doctor Guido Guglielmi, en conjunto con el doctor Fernando Viñuela, que es el que está acá, el doctor Iván Spetka y un ingeniero John Robert. Todos ellos, esta foto la llamaron los compañeros de aventura porque fueron ellos los que iniciaron pues la parte de diseñar cois de platino. Esto es solamente una parte pequeña, pero quise traer este aparte del libro porque para el momento de su publicación, todos sabemos que un libro se empieza a escribir unos 4 o 5 años antes de su publicación, o sea, en los primeros 5 años de la década de los 90, el papel de los tratamientos endovasculares para manejar los aneurismas intracraniales era un tratamiento de segunda línea y era usado solamente en aneurismas que no pudieran ser clipados, ya fuera por su tamaño o su localización o porque la craniotomía estuviera contraindicada. Hoy, 23 años después de la publicación de este libro, vemos cómo esto ha cambiado en la mayoría de sitios, sobre todo en los que cuentan con terapia endovascular, hemos visto cómo ahora en esos sitios se ha invertido este porcentaje y la mayoría de aneurismas intracraniales se tratan por métodos endovasculares, por lo tanto, creo que esto hace parte del presente y del futuro, por lo cual debemos conocerlo todos. Los aneurismas, pues en términos generales ocurren uno a dos por ciento de la publicación. Esta palabra proviene del ego aneurisma, que significa ana, que es a través, euris amplio, es una amplitud a través de un vaso. Si somos teóricamente rígidos en la definición, pues podría ser aplicado para una arteria, para una vena o para una cavidad cardíaca, en todas ellas suceden dilataciones de la pared, sin embargo, por la importancia de la clínica que sucede cuando hay un aneurisma arterial, pues se ha preservado, o se ha reservado mejor el término de aneurisma para las dilataciones de los vasos arteriales. En la microfotografía que ven aquí a la derecha, es un corte tangencial de un vaso arterial intracranial. Las flechas son la dirección del flujo sanguíneo y si ustedes se fijan, acá hay una ramificación de este vaso, este sería el vaso de origen y esta es la ramificación, y si ustedes se fijan, acá en esta parte de la ramificación hay una dilatación sacular de base amplia de la pared, esa pared pierde su arquitectura y ha perdido su capa media, y básicamente queda un endotelio cubierto de una adventicia muy delgadita, y esto es lo que conocemos como una neumbría sacular. Que sucede, como ya todos sabemos, en las bifurcaciones principalmente por el estrés hemodinámico y otras cosas del perfil genético de las personas que no hablaremos en esta charla. Quería mostrarla porque quiero que vean lo frágil que puede ser esta pared, y es a lo que se enfrentan los médicos y nos enfrentamos nosotros cuando buscamos hacer el tratamiento, ya sea por vía endovascular o por vía extravascular, y es esta pared frágil. Esta pared frágil puede ser perforada ya sea por un clip, ya sea por un coil, ya sea por un stent, ya sea por una guía. Entonces, esto significa que tenemos que ser muy acusiosos en el desarrollo de las enfermedades como ha venido sucediendo. Hasta antes de 1927, todos los diagnósticos de aneurismas intracraniales se hacían post-mortem, porque no había la manera de hacerlo sin vivo. En 1927, como les nombré en la charla anterior, el doctor Egas Moniz ideó la forma de hacer una arteriografía cerebral, y de esta manera pudimos ver los aneurismas en personas que estaban aún vivas, y pues empezar a diseñar estrategias para tratarlos. La historia del tratamiento de los aneurismas intracraniales, ya sea por vía endovascular, que es de lo que yo les voy a hablar, o por vía extravascular, que sería la vía transcranial, tiene unos inicios muy similares. Uno tiende a pensar que la endovascular es mucho más reciente, pero no. Resulta que desde 1931, el doctor Brooks ya introducía una tira de gada de músculo en la arteria carotida para el tratamiento de una fístula carotidocabernosa. Las fístulas carotidocabernosas, pues, son entidades muy bien conocidas, con unos signos clínicos bien descritos, y fueron la preocupación al principio de los tiempos del tratamiento vascular, pues, de las patologías intracraniales, y esto llevó a que este autor hiciera esto, introdujo una tira de músculo en la arteria carotida, y lo que hizo fue embolizar. Dice él que hubo una embolización de la fístula exitosa, sin embargo, el paciente después presentó una sesión lateral. En 1932, otros cirujanos en Rusia empleaban émbolos de músculos sujetados a una sutura, entonces ellos introducían el émbolo de músculo, y lo dejaban llevar hasta el lugar que ellos creían donde estaba la fístula, y si desaparecía el frémito, lo cortaban y la dejaban allá. Si el frémito persistía o si aparecía hemiparecia, sacaban la tira de músculo, entonces esto en tiempos tan tempranos como en 1932 ya sucedía. Paralelamente, en 1931 también el Dr. Dodd describía por primera vez el wrapping de un aneurisma por vía transcranial, que es lo que conocemos como la envoltura de un aneurisma roto con músculo para reforzar la pared, y en 1938 el Dr. Walter Dandy coloca por primera vez un clipaje, hace un clipaje de un aneurisma intracranial, o sea, tienen unos inicios, la vía extravascular y la vía endovascular muy similares, sin embargo, pues una tiene un desarrollo inicial mucho más rápido que la otra. Si queremos hablar de ya la historia más reciente de la terapia endovascular, debemos hablar del Dr. Alfred Lusenhoff y el Dr. Alfredo Velasquez. Ellos dos en el hospital de la Universidad de Georgetown en Washington, ellos diseñaron un estudio en donde básicamente lo que querían era determinar si las arterias intracraniales toleraban los cateteras a nivel endoluminal, pues ya para ese momento se había observado que cuando se abordaban las arterias de manera extravascular podía suceder un estrechamiento que podía ser segmentario o difuso y que podía ser reversible o irreversible y que este estrechamiento podía suceder tanto con la estimulación eléctrica como la química o pues la mecánica al tocarlas, ¿sí? Entonces ellos dijeron, pues miremos si se puede hacer una cateterización de las arterias intracraniales o al tocar la pared del endotelio también va a suceder ese estrechamiento que es pues lo que uno no desea. Entonces ellos allá en 1964, ¿qué hicieron? ¿Se fue el sonido, Víctor? Aló, aló. Sí. ¿Me escuchan? Sí. Intermitente. Ok, ahora, bueno, continuaré y me avisan si continúa intermitente. Entonces ellos elaboraron un modelo a escala de la arteria carotida interna y lo hicieron en vidrio con cada uno de sus segmentos y lo que hicieron fue testear varios catéteres de plástico, de caucho, de silicona y observaron que los que eran más frágiles eran capaces de llegar hasta la porción más terminal del modelo de vidrio. Sin embargo, pues después cuando lo llevaron a probar en cadáveres vieron que a nivel del sifón carotidio la punta del catéter formaba un bolsillo y a menudo rompía la arteria. Por lo que ellos dijeron, no, pues no podemos dejar la punta del catéter libre sino lo que vamos a hacer es colocarle una esfera, una especie de émbolo. Entonces ya después empezaron a hacer estudios, fue en perros vivos. Hacían una disección de la arteria carotida común y de la carotida externa del perro y le conectaban este dispositivo que básicamente tenía como función llevar el catéter junto con la esfera que funcionaba como un émbolo pasarlo a través de la carotida externa y al colocarlo en la carotida interna el flujo iba a transportar este émbolo este émbolo lo iba a transportar hasta una parte distal que ellos iban a medir y de acuerdo a donde querían llegar pues le daban el largo del catéter. Entonces pues bueno, esto fue como de los primeros de los primeros intentos de llegar al árbol arterial intracranial por medio endovascular y ellos hicieron acá esto es del artículo original de ellos esta imagen donde pues está la arteria carotida la arteriografía y aquí con la flecha ellos señalan y dicen que aquí en esta zona está el émbolo sin embargo pues yo no lo pude ver muy bien para este momento ya se hacía embolización con partículas agentes solidificantes y metálicos de esto que era una malformación arteriovenosa este es otro caso que también aparece en el artículo de ellos que es una malformación arteriovenosa y frontal asociada a una neurisma una neurisma gigante acá de la arteria y ellos dicen que en la punta de ese catéter incluso podían a esa esfera a ese émbolo ponerle algo que se pudiera insular y lo lograron hacer entonces nombran que se bajó el volumen otra vez Víctor ok ahora me escuchan bien ok ellos aquí en esta segunda parte nombran que esto que vemos acá es el émbolo inflado en el cuello de la neurisma bueno no se ve muy bien no hay una buena sustracción digital pero bueno son los primeros intentos de cateterizar las arterias intracraniales ellos de una manera profética dice el libro dicen que la embolización de las arterias intracraniales puede ser terapéuticamente útil particularmente para tratar a neurismas o malformaciones arteriovenosas sin embargo para ese momento y con ese método que ellos idearon pues era bastante dispendioso posteriormente ya entre 1970 a 1970 el doctor Frey y el doctor Jod desarrollaron unos catéteres supraselectivos que denominaron POT cuya teoría era que generaban un mínimo trauma de la pared del vaso ya crearon el concepto de que fueran desmontables y no desmontables esto es importante porque si son desmontables pues podemos dejar una parte del catéter allá en la lesión y esos catéteres pues tenían consistía en una porción proximal de polietileno una porción distal de silicona de más o menos de 7 centímetros de longitud y de 1.3 milímetros de diámetro en la punta de estos catéteres había un elemento micromagnético de un milímetro de diámetro y es que aquí surgen las dos grandes corrientes ¿cómo hacer que el catéter llegara hasta la parte distal de la carotia? entonces una opción era la que había propuesto el doctor Lusenhoff y el doctor Velázquez que era llevarlas por medio del flujo sanguíneo vía intraarterial a través del flujo y llevado por un émbolo o lo que ellos diseñaron y es que podían aplicar campos magnéticos continuos y alternantes a esta punta micromagnética para que el catéter de alguna manera vibrara o nadara en el interior del vaso y pues hubiera una mínima fricción y se pudiera llevar de esta manera hacia la parte más distal de la arteria o hasta donde se quería llegar ya les hablaré porque esto posteriormente se abandonó esto pues está temprano como por allá en 1964 1968 pero ellos de alguna manera ya decían que estos catéteres que ellos diseñaban servían para bloquear vasos que fueran nutricios de ciertas malformaciones vasculares pero también podían servir para trombosar algunos aneurismas intracraniales e incluso podían servir para inyectar de manera súper selectiva drogas quimioterapéuticas en gliomas por ejemplo de alto grado digamos que desde ese momento ya se empezaba a ver cuáles eran las posibles aplicaciones ya para 1970 el doctor Montgomery modifica el catéter y en la punta ubica un balón que puede ser inflable y que se puede desmontar que se puede usar para tratar aneurismas y MAPS es decir ya el doctor Montgomery desde 1970 hablaba de los balones que se podían desmontar sin embargo estos balones se desmontaban y ocluían toda la arteria de origen no trataban solamente el aneurisma sino que si el aneurisma era de la carotida pues ocluía la carotida y de esa manera se ocluía la aneurisma pero también había una aperfusión distal y eso pues obviamente lleva a unas consecuencias en algunos casos isquémicos irreversibles en 1973 se decide entonces abandonar la tecnología de los catéteres guiados por el magnetismo y nos quedamos con los guiados por flujo sanguíneo básicamente porque el campo magnético que se usaba para guiar el catéter distorsionaba las imágenes de la fluoroscopia y entonces eso hacía mucho más dispendioso y difícil técnicamente hablando el procedimiento aquí en 1988 aparece un ingeniero biomédico el doctor Eric Engelson el doctor el ingeniero Eric Engelson patentó lo que ahora lo que iba a dar como como los futuros catéteres y los que estamos utilizando en este momento esta imagen que está acá es de la patente de 1988 y este catéter que diseñó el doctor Engelson lo que hacía era que añadió un segmento distal de polipropileno mucho más suave que el polipropileno proximal pero mucho más rígido que la silicona de los catéteres existentes y pues también añadió una microguía con una punta deformable que podía sobrepasar las curvas vasculares más agudas eso evitaba pues que hubiera ruptura del endotelio y adicionalmente le adicionó un pequeño marcador radiopaco en la punta del catéter de tal manera que uno podía verlo durante toda la 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 no se puede hablar de la historia de la terapia endovascular sin hablar del doctor Fedor Servinenko que es el doctor que aparece aquí en la imagen de la izquierda es un neurocirujano ruso fundador del del instituto de neurociencias de Burdenko y quien tiene una importancia relevante en cuanto a que él pues muchos hablan de que él es el fundador de la terapia endovascular pero no realmente esto venía desde antes él fue una una herramienta importante una ficha importante en el desarrollo y en la historia de la misma pero básicamente la importancia de él es que él habló por primera vez de embolizar los aneurismas intracraniales de manera endosacular y preservar la arteria la arteria de origen y no solamente de los aneurismas sino también de las fístulas carotidocarnosas entonces esta imagen que les pongo aquí a la derecha es la imagen de la de la de la plaza roja de de moscú ya que pues en uno de los artículos biográficos de él se habla que más o menos en 1959 en el día de las celebraciones de mayo en la plaza roja de moscú la atención de este doctor la atención la trajo varios globos que eran sostenidos por un niño él notó como los globos eran fácilmente maniobrados con movimientos simples a través de los cordones que sostenían los globos se fue se fue el sonido aló él se preguntó si un balón en la punta de un catéter podría ser maniobrado y navegado hasta el interior de los vasos sanguíneos cerebrales con objetivos diagnósticos y terapéuticos más o menos algo que de lo que nombran en uno de estos de estos artículos entonces básicamente en su artículo publicado en 1974 en más de 300 casos 304 más exactamente él no solamente trató aneurismas hizo muchas cosas básicamente inflaba balones para saber si había por ejemplo comunicación del polígono de Willis o trataba fístulas carotidocabernosas o malformaciones arteriovenosas bueno era un estudio acerca de cómo maniobrar los balones intracranialmente en cuanto al manejo endovascular y el empaquetamiento endosacular preservando la arteria la arteria de origen básicamente este era el método desplegaba un catéter hacia distal allá ponía un balón luego ponía otro catéter que iba a a meter en la pues en la en el domo pues en el en el aneurisma como tal bajaba el el primer balón y llenaba este este balón que iba a quedar dentro del que además era desmontable porque iba a quedar allí dentro del aneurisma lo llenaba con un material que era el hematil el hidroxihematil metacrilato este este agente es un agente solidificante que se pone rígido y que pues tiene el problema de que transmite la energía y el del pulso sistólico a las paredes de la aneurisma a esto se le acuñaba las complicaciones de ruptura que se presentaban al tratar los aneurismas y una una alta mortalidad del 18% en promedio y 22% cuando cuando eran tratados los aneurismas en fase aguda entonces eso disminuía la confiabilidad de este tratamiento pero bueno fue la primera persona en Víctor el sonido aló ¿me escuchas? sí, sí es que parece que se le alejara de su de pronto el micrófono ok, ok entonces es importante en la historia de la terapia endovascular porque es el primero en empezar a hablar de 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 mantener de preservar la arteria de origen y tratar específicamente la aneurisma que es lo lo deseable acá un ejemplo de un artículo de él acá en uno está el balón inflado en la en la carotida interna del lado derecho básicamente aquí no se muestra pero hay una fístula carotido cavernosa acá del lado derecho y es lo que está tratando de mirar es si hay comunicación por el polígono de Willis del lado contralateral entonces hace la arteriografía del lado contralateral y ve que si hay flujo a través de la arteria comunicante anterior llenando ambas ambas arterias cerebrales anteriores y pues la cerebral media del lado contralateral entonces en la imagen del lado derecho lo mismo pero para mirar que hubiera comunicación a través de la arteria comunicante posterior inflando el catéter en la en la carotida ok entonces esto tenía problemas el resangrado y estas cosas entonces se empezaron a diseñar nuevas estrategias en 1990 que les hablé al principio quien diseña un nuevo método para embolizar aneurismas mediante unos coils que él en conjunto con sus colegas diseñó que son coils de platino desmontables porque escogieron el platino y no otro metal porque el platino además de ser biocompatible tiene la característica de que no sufre un fenómeno electroquímico del que ya les hablaré que se llama electrolisis ya les hablaré de eso y me entenderán porque es importante es en la teoría estos coils de platino son suaves de tal manera que no rompen la pared del aneurisma se adaptan al saco aneurismático sin causar distorsión de las frágiles paredes y permiten llenar la luz del aneurisma lo más completo posible para excluirlo de la circulación se asume que no tienen el problema de transmitir el pulso porque al contrario lo que hacen es de alguna manera amortiguar el pulso el pulso sistólico ellos publican este artículo en 1991 la electrotrombosis de los aneurismas saculares vía endovascular y ellos lo que hacen básicamente aquí está es el doctor Guglielmi tal vez en su en su cuarto de estudio se le dañó el micrófono ¿ya mejor? sí debe ser un cable ok ellos cogen 11 cerdos y les hacen una disección de la arteria carótida arteria carótida interna de la arteria carótida común perdón y a esta a esta disección de la arteria le hacen unos aneurismas de alguna manera sintéticos cogen injertos venosos y crean los aneurismas en estas carótidas disecadas pues el cerdo estando vivo luego hacen entre 3 a 15 días después de la creación de esos aneurismas cogen al cerdo nuevamente y le hacen una arteriografía y hacen la embolización con los coils que ellos han diseñado y aquí introducen estos dos términos que ya les voy a explicar que son la electrotrombosis y la electrolisis entonces ¿qué es la electrotrombosis? la electrotrombosis tiene en cuenta que los elementos formes de la sangre como los glóbulos rojos las plaquetas los glóbulos blancos el fibrinógeno son negativamente cargados ¿sí? de tal manera que si yo pongo un electrodo que está positivamente cargado en la sangre va a traer estos elementos formes y va a promover la formación de un coágulo ¿sí? entonces esto es la electrotrombosis entonces eso es lo que hacían en esta en esta en esta fila de acá al colocar el catéter y llegar hasta el cuello de la aneurisma empezaban a pasar los coils ¿sí? embolizaban la aneurisma y le aplicaban una corriente positiva esto iba a causar la electrotrombosis que es la formación promover la formación de un coágulo atrayendo las partículas formas de la sangre y la electrolisis consiste en que cuando nosotros tenemos dos electrodos de hierro o de cualquier metal diferente al platino porque el platino no sufre de electrolisis y colocamos esos dos electrodos en una solución en este caso sería la sangre el polo positivo tiende a disolverse y el otro polo negativo recluta esos iones de hierro hacia el ánodo desde el ánodo hacia el cátodo en conclusión lo que hace esto es que la electrolisis que es la desintegración de esta parte perdón la parte distal del catéter que eso es en acero inoxidable como tal se desintegre y suelte el coil entonces la electrolisis permite el desmonte de los coils de platino desde la guía de acero inoxidable que los entrega al interior de la neurisma entonces al yo poner la corriente positiva logro ambas cosas que haya electrotrombosis formación del coágulo pero que además el coil la parte distal se suelte desde la microguía estas son fotos de las arteriografías hechas por ellos esta es una la arteriografía pre embolización esta es la neurisma que ellos crearon de manera sintética con el injerto venoso entonces aquí está muy bonito el aneurisma sacular y esta es posterior ellos hacen una sangiografía seis meses posterior y toman estas fotos y ven que no hubo no hubo recanalización no hubo complicaciones esta es una foto de la angiografía de la arteriacarotida del cerdo porque escogieron el cerdo y no otro animal porque dicen que desde el punto de vista de la coagulación el cerdo tiene unas cascadas muy similares a las del ser humano estas fotos que aunque no son muy buenas pues lo que quieren decir es que esto es un corte paralelo a la dirección del vaso y esto que está acá es lo que ellos quieren mostrar acá y acá en este que es un corte transversal es un trombo organizado y la formación de un nuevo neoendotelio por encima de ese trombo organizado que se generó por la electrotrombosis que generaron en el momento de la embolización este es el diseño inicial del catéter pues del doctor Google Elmi tiene una parte proximal una parte intermedia y una parte distal que es el coil propiamente dicho en platino que mientras está dentro de la guía va a ser recto pero que a medida que va saliendo se va tomando esta forma en espiral lo que le permite acomodarse mucho mejor a la forma de la neurisma este fue el primer estudio que ellos hicieron la primera parte del estudio luego lo llevaron a cabo en humanos y vieron acá la arteria carotida interna una neurisma carotidio supraquinoideo y esta es la preoperatoria y esta es la posembolización son fotos tomadas de los estudios de ellos y bueno entonces de ahí en adelante que vino empezar a diseñar nuevos COIS ¿cuál era el problema de los COIS? la trombogenicidad entonces empezaron a a cubrirlos con PGLA con hidrogel todos con el fin de mejorar la trombogenicidad que hicieran un trombo más estable dentro de la neurisma sin embargo en este estudio que les traigo aquí abajo del 2009 demostraron que no no encontraban una diferencia estadísticamente significativa todos estos que están acá son los los COIS que pueden estar disponibles en el momento sin embargo pues en este estudio cuando compararon tomaron como goble como estándar el COIS de platino que es el gris claro y lo compararon con los que estaban cubiertos por PGLA por hidrogel y por PGA vieron que no habían diferencias significativas en cuanto a la trombogenicidad como tal y bueno que cuando cuando queremos hacer el el manejo de una neurisma intracranial tenemos dos opciones esta primera ya se abandonó ya se abandonó por las nuevas tecnologías de las que ya les salvaré lo primero que podemos hacer es ocluir el vaso del cual se origina la neurisma si eso eso era lo que se hacía inicialmente pero se hacían cuáles aneurismas los que fueran fusiformes los que fueran mayores a 25 milímetros o gigantes y los que tuvieran un cuello amplio ¿por qué? porque se dieron cuenta que en estos aneurismas la recanalización y el crecimiento cuando se hacía únicamente con coils era del 80% en el seguimiento a los 6 meses entonces esto pues hacía que que era mejor ocluir el vaso totalmente sin embargo ya les cuento por qué se abandonó y cómo cómo se está haciendo ahora o se puede hacer una oclusión únicamente de la neurisma que es el empaquetamiento endosacular con coils que es lo ideal cuando vamos a hacer entonces un empaquetamiento endosacular preservando el vaso de origen pues que buscamos preservar no solamente el vaso sino también las ramas vecinas proteger el aneurisma de que se vuelva a romper o de que crezca y lo podemos hacer por varias por varios métodos lo podemos hacer ya sea embolizándolo con un balón como lo hizo el doctor Servinenco esto ya no se hace actualmente no se hace y o se puede embolizar con agentes líquidos como aquí como el onix o lo podemos embolizar con cois este es un ejemplo de una neurisma acá también de la arteria carótida este que está aquí señalado por la flecha pasando la catetería ya les mostraré eso mucho mejor y posterior a la embolización en el seguimiento la exclusión del aneurisma esto es lo que hacemos actualmente otro ejemplo debemos el aneurisma sacular acá trilobulado unas características un cuello amplio realizan una embolización con cois que logra finalmente excluirlo de la circulación bueno en cuanto a cuáles aneurismas son susceptibles de manejar por vía endovascular pues virtualmente y en el momento actual prácticamente todos podrían ser tratables sin embargo lo que tiene más evidencia firme son los aneurismas de la circulación posterior deberían ser tratados en general por terapia endovascular este lo he interrogado porque pues se habla de cuando los pacientes tienen una pobre condición médica después de que el aneurisma se ha roto un WFNS 4 o 5 sin embargo lo he interrogado porque pues en estos pacientes no sabemos hasta qué punto haya que limitar los esfuerzos terapéuticos o si realmente vale la pena hacer la embolización eso no no encontré estudios que hablarán de buena evidencia sobre eso en los aneurismas pues que está en contraindicado la craniotomía en el caso de que sean múltiples aneurismas cuando haya fallado el tratamiento quirúrgico y los ideales pues son los que sean de cuello estrecho de cuello angosto para hacer embolización solamente con COIS ya después del año 2000 aproximadamente empiezan a aparecer otras otras tecnologías para tratarlos desde el punto de vista endovascular y que no fuera solamente con COIS entonces para aquellos aneurismas de cuello amplio entonces se habló de una embolización con COIS asistidos por balón entonces acá muy bien se muestra cómo se despliega un balón y lateral al balón el microcatéter entra y se emboliza el aneurisma ¿sí? más o menos un ejemplo aquí está una arteriografía en el plano AP y aquí en el plano lateral de la arteria vertebral esto que está acá es un aneurisma sacular en la emergencia de la arteria cerebelosa posterior inferior entonces aquí vemos una placa lateral una 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 visión lateral de la de la pica y el aneurisma acá entonces esto es una una visualización que ya es una reconstrucción y nos permite ver mucho mejor el aneurisma y su relación con la arteria cerebelosa posterior inferior entonces ¿en qué consiste? se pasa primero el catéter posteriormente el microcatéter que va a llevar los coils se despliega o se infla el balón y se continúa con la embolización de esta manera aquí vemos acá estaría el balón inflado y aquí estaría embolizado con coils el aneurisma y una vez se ha hecho eso se retira se desinfla el balón se retiran los catéteres y quedaría excluido el aneurisma de la circulación otra de las técnicas que se puede utilizar es embolizar los aneurismas con coils pero asistirlos por estén entonces también es una herramienta útil en aneurismas de cuello amplio sin embargo requiere antiagregación plaquetaria unos días antes como ya les hablaré a la realización del procedimiento por lo cual tiene potenciales riesgos en aneurismas rotos en cuanto a resangrado entonces aquí el ejemplo de cómo se despliega el estén y cómo ya sea a través del estén o lateral a él se puede realizar la embolización con coils y el estén tendría entonces aquí la función de permitir la embolización y evitar que los coils se destruyan hacia el compartimento intravascular y las complicaciones que eso puede llevar también incluso los han descrito para las bifurcaciones sin embargo esto el edido es mucho más difícil técnicamente y tiene mayor riesgo de complicaciones aquí un ejemplo de este aneurisma gigante vemos acá cómo desplegarían el estén en esta zona posteriormente el catéter luego la embolización el ejemplo de lo que se hizo inicialmente y seis meses posteriormente en el seguimiento después más o menos hacia hacia el 2011 la FDA aprueba el uso de los diversores de flujo especialmente para la teoría es que hay una reconstrucción y remodelamiento endolumenal que es un estén diversor de flujo pues es como aquí lo vemos es una malla de hebras de cromocobalto y de platino muy flexibles con unos orificios muy delgaditos que lo que van a hacer es hacer un redireccionamiento del flujo como el nombre lo dice entonces ¿en qué consiste? este sería aquí en A la arteria de origen el aneurisma el flujo normalmente podría ir hacia el aneurisma o continuar su camino por el vaso de origen pero si colocamos un redireccionador lo que hace es disminuir no quita totalmente y no inmediatamente pero si disminuye en un gran porcentaje el flujo hacia el aneurisma y lo redirecciona por el vaso esto que hace que pues con el tiempo haya una trombosis del aneurisma y el mismo se desaparezca de la de la circulación de estos de estos estén diversores de flujo hay de primera de segunda y de tercera generación entonces pues los de segunda generación básicamente lo que hicieron fue rediseñar el estén para que fuera mejor o más fácil de reposicionar y reubicar en el caso de que quedaran mal posicionados y los de tercera generación que ya son los más recientes 2016-2017 lo que hacen es aplicar una tecnología que básicamente es que a la superficie del estén le añaden fosforil colina que está destinada a minimizar la trombogenicidad al unirse a las hebras del estén e imitar como una especie de membrana celular entonces pues todos estos estén básicamente son ahorita disponibles y se utilizan mucho en el manejo de aneurismas por ejemplo fusiformes o de cuello amplio o que están ubicados en la en el segmento supraquinoide que son complejos de tratar solamente con embolización esto es uno de los estudios que ellos utilizan posteriormente se los puedo se los puedo transmitir y ellos encontraron que hay una oclusión completa de la aneurisma cuando se utiliza diversores de flujo en cerca del 93.3% de los pacientes sobre todo aquí a estos estudios quienes llevan pues los pacientes que tengan aneurismas no rotos que tengan un cuello amplio y que pues que tengan o que hayan fallado en la en la terapia que previamente se había estipulado entonces pues son útiles muy útiles son de las de las cosas que más están utilizando actualmente en la terapia endovascular porque como vemos no todos los aneurismas son tratables aquí les traigo un ejemplo de este aneurisma que compromete gran parte de la pared de la arteria carótida un cuello que no es muy identificable pero seguramente es bastante amplio en la imagen de abajo está la arteriografía previa a colocar el redireccionador de flujo aquí posterior a colocar el redireccionador de flujo esto es inmediatamente después de colocarlo como les dije disminuye el flujo dentro del aneurisma pero no lo elimina inmediatamente en una proyección AP vemos aquí el stent desplegado y en seis meses posoperatorio vemos como el aneurisma ha desaparecido debería estar en esta zona y el aneurisma pues ha desaparecido de la circulación porque seguramente se ha trombosado esto es una tomografía previo a la colocación del stent ocupando toda la cisterna acá y esta es una tomografía a los seis meses de seguimiento en donde se ve pues el stent ¿qué complicaciones tienen la colocación de los stents? entonces en general esto es una revisión sistemática que tomó 3125 pacientes en general tiene una tasa de complicación del 17% pero esa tasa esas complicaciones ellos la dividen en complicaciones menores complicaciones intermedias y complicaciones severas las menores son aquellas que son prácticamente reversibles son émbolos distales que causan ataques sistémicos transitorios pero que son en general reversibles las intermedias ya son alteraciones visuales disecciones arteriales que haya estenosis inestén dentro del stent oclusión de alguna rama bueno y las complicaciones severas que ya son las que hayan una una hemorragia o un resangrado o una isquemia mayor y si lateral la colocación del stent cuando fueron a mirar cuando como ocurrían estas complicaciones en cuanto a menores intermedias o severas entonces estos son varios dispositivos este es el de pipelin pero estos son varios diversores de flujo si sumamos todo esto más o menos nos da un promedio de 17% del total de complicaciones de ese 17% se dieron cuenta que la gran mayoría son intermedias cerca del 70% son complicaciones intermedias y 16% menores 14% severas y no se presentaron muertes en ese en ese metoanálisis de 3000 y pico de pacientes ya cuando hablamos de complicaciones de la embolización con COIS es un poco diferente a las complicaciones de la colocación de un stent y básicamente pueden haber complicaciones en arteria intracranial en arteria extracranial las que se relacionan con la colocación del catéter guía o las que se relacionan con el sitio de punción esa sería como la clasificación las más frecuentes y como que las que más generan angustia son las complicaciones en arteria intracranial que generalmente suceden en cuáles aneurismas en los aneurismas pequeños los que previamente hayan sido rotos y los de aneurismas de comunicante anterior ellos dicen que aquí estos de comunicante anterior porque la entrada a estos aneurismas el ángulo agudo en el cual tiene que entrar el catéter muchas veces puede hacer que la maniobra haga que se rompa la aneurisma es lo que lo que lo que lo que he entendido cuando hay una ruptura de un aneurisma de intraprocedimiento eso sucede más o menos en el 1 al 5% de los casos tal vez es el evento que es más angustiante es mucho menos frecuente esa ruptura que en el clipaje en el clipaje transcranial se rompen más frecuentemente los aneurismas mientras se está abordando está descrito hasta en un 19% pero es mucho más mortal 40% de mortalidad cuando se rompe un aneurisma intraprocedimiento según los estudios y las otras cosas que pueden suceder ya no es que se rompa sino que ocurran eventos tromboembólicos que como veremos ya son más frecuentes bueno pero que pasa si dentro del procedimiento se rompe el aneurisma estamos embolizando el aneurisma con coil y se rompe entonces lo que primero hay que hacer es identificarlo y no es fácil uno creería que es fácil pero no una vez se ha roto una de las cosas que se puede ver es que haya fuga de coils fuera de los límites del aneurisma sin embargo hay que tener cuidado porque hay falsos positivos hay momentos donde el paciente mueve la cabeza y entonces eso va a poder dar una falsa sensación de que los coils están por fuera de los límites del aneurisma y no entonces hay que comprobarlo y estar seguro de que si están los coils por fuera de los límites del aneurisma lo siguiente que pasa es que cambian las variables hemodinámicas del paciente hay un aumento de la presión arterial y de la frecuencia cardíaca sucede esto que es el estancamiento del contraste es decir que no hay un lavado en la fase con el laco o sea cuando llega a la fase venosa no hay un lavado del contraste entonces esa persistencia o ese estancamiento del contraste allí indica que hay sangre en el espacio extravascular en algunos lados hablan de un TAC intraoperatorio sin embargo pues eso sería como en una sala híbrida que además tenga la posibilidad de hacer una TAC una tomografía inmediatamente que seguramente nos va a mostrar la sangre en el espacio subaracné desde hoy el resangrado sería como el mejor método y bueno una vez ha sucedido la ruptura intraoperatoria y y he confirmado que se ha roto pues que hay que hacer entonces lo primero es avisar al anestesiólogo para que maneje la presión arterial y pues todas las variables hemodinámicas reversar la anticoagulación y la antiagregación retrasar la hemostasia mecánica o sea esto no debe retrasar las maniobras para hacer la hemostasia mecánica de las que ya les hablaré como en general lo que usamos es heparina entonces para reversarlo se usa un miligramo de protamina por cada 100 unidades internacionales de heparina que hayamos usado ¿en qué consiste la hemostasia mecánica? esto si es muy operador dependiente y obviamente va a estar relacionado con la experiencia del terapista endovascular ¿por qué? porque si él sospecha que lo que rompió la neurisma fue la microguía entonces lo que se aconseja es continuar con la embolización de los coils porque seguramente la ruptura es pequeña y al terminar de embolizar rápidamente pues se va a lograr controlar si sospecha que lo que rompió la neurisma fue un coil o fue el microcateter entonces recomiendan que no se remueva ni el coil ni el microcateter sino que se deje ahí y con un segundo microcateter se coloque pues primero que se trate de colocar un balón acá en el en esta parte como una especie como en el extravascular usamos el clip temporal entonces tratar de colocar un balón ahí en el cuello y con un segundo microcateter tratar de continuar la embolización hasta terminarla si la ruptura es muy cercana al cuello o no se puede hacer ninguna de estas técnicas de colocar el segundo microcateter o colocar el balón entonces otra cosa que se puede hacer es colocar múltiples stent o llenarlos con un agente solidificante como el butil cianoacrilato una vez se ha hecho pues entonces llevar al paciente a tomografía y determinar si necesita una ventriculostomía externa o una craniotomía es lo que lo que aconsejan este es un algoritmo que ellos dicen recomendar me pareció útil aquí están los dos signos que pueden hacernos sospechar la ruptura de un aneurisma de intraprocedimiento entonces ellos dicen si aparecen ambos signos y uno puede presumir el sitio de ruptura entonces confirma que hay una ruptura intraoperatoria intraprocedimiento de la aneurisma si solamente hay un signo entonces hacer un angiograma o la tomografía para confirmarlo una vez ya lo he confirmado entonces lo que debe pensar el terapista es es posible lograr hacer una mostasia mecánica rápida con los cohesos con el balón ellos se refieren a que no necesariamente uno tiene que reversar inmediatamente la anticoagulación sino que si logra hacer una mostasia mecánica rápida entonces puede hacerlo sin necesidad de reversar la anticoagulación pero si no es posible porque la ruptura es amplia o lo que haya pasado y considera que no lo va a poder hacer rápido entonces si debe hacer una reversión de la anticoagulación con heparina tratar de hacer un control temporal de mostasia y continuar con el procedimiento de embolización bueno otra de las complicaciones que pueden suceder son los eventos tromboembólicos como les decía se definen como una oclusión parcial o completa de las arterias que sucede en la arteria que se está embolizando donde está la neurisma o distala ellas esto es más frecuente tiene mucha mayor morbilidad que la ruptura porque pues los que se rompen la mayoría se mueren es mucho más difícil de detectar y la mayoría son asintomáticas afortunadamente ocurre más o menos en 2 al 15% en las primeras 24 horas por embolización más frecuente los eventos tromboembólicos en los aneurismas rotos que en los no rotos más frecuente cuando se coloca un estén que cuando no se coloca un estén entonces ¿qué hacer cuando sospechamos que está sucediendo un evento tromboembólico? entonces identificarlo que no es fácil pero si ya lo sospechamos entonces una de las terapias todas las dejo interrogadas las que dejo interrogadas es las que no no tienen buena evidencia hiperbolemia de hemodelución otra cosa que recomiendan es aumentar la infusión de la heparina como segunda elección queda como segunda elección la trombolisis intraarterial con uroquinasa o activadores del plasminógeno tisular esto tiene varias complicaciones en cuanto a sangrados catastróficos por lo cual lo dejan como segunda elección y dejan como primera elección una infusión continua de los inhibidores de la glicoproteína 2b3a con el fin de disminuir la agregación plaquetaria estos pues serían de los medicamentos inhibidores de esta glicoproteína el más estudiado en estos casos es el tirofibán ¿qué más se puede hacer? pues si es posible hacer una trombectomía mecánica incluso hablan del nemoipino intraarterial podría tener algún tipo de uso pero bueno ¿cómo podemos prevenirlos? ¿cómo podemos prevenir estos eventos tromboembólicos? cuando es un paciente que es un aneurisma no roto y que se va a usar un estén lo que se usa es el tiempo de coagulación activado que para el momento del procedimiento debe estar en 250 a 300 segundos o por lo menos dos veces el tiempo de coagulación activada de base entonces si se usa el estén se debe usar este régimen de aspirina y clopeogrel diariamente por 5 a 7 días antes del procedimiento pero ¿qué hacen los aneurismas rotos? es una pregunta compleja porque estos aneurismas rotos tienen mayor probabilidad de eventos tromboembólicos y pues adicionalmente tienen mayor riesgo de resangrado si hacemos una anticoagulación y una antiagregación perioperatoria ¿qué recomiendan ellos en cuanto a esto? hacer porque se habla mucho de la resistencia a la aspirina y al copiogrel entonces ellos dicen si ya el paciente está doblemente antiagregado y por lo menos 5 días haga un test de función plaquetaria si está en un rango apropiado entonces haga el procedimiento si no está en un rango apropiado entonces está hablando de resistencia entonces debería uno adicionar plazugrel silostazol o cualquiera de estos otros medicamentos para esta pregunta encontré este artículo para esta pregunta de qué hacer con los aneurismas con los aneurismas rotos si pueden o no se pueden antiagregar antes del procedimiento entonces encontré este artículo en el cual ellos lo que hicieron fue básicamente escoger pacientes con aneurismas rotos pero que ya previamente se sabía por una escala que aplicaron que tenían alto riesgo de hacer eventos tromboembólicos a ellos les hicieron una antiagregación con aspirina y lo que ellos concluyen es que según el estudio no hay no hay aumento de hemorragias intracraniales o sistémicas cuando se usa la aspirina en aneurismas rotos sin embargo pues esta evidencia hay que tomarla con cuidado hay que esperar mejores grados de evidencia porque pues no 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 es no es tan confiable desde la desde la teoría ya para finalizar les hablo de en qué vamos o sea en qué va la la terapia endovascular es un dispositivo más reciente el web el web es un dispositivo que actúa como un diversor de de flujo endosacular entonces como ustedes lo ven acá se dañó el micrófono aló aló ya sigan ok estos estos dispositivos web tiene tiene como 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 objetivo funcionar como una especie de diversor de flujo endosacular sí entonces está hecho de unas 144 216 hebras de nitinol es ideal para neurismas de cuello ancho y que estén localizados en las bifurcaciones para eso fue aprobado en la en la FDA y algo bien particular y es que la tecnología en Estados Unidos se aprueba mucho tiempo después de que ya ha sido utilizada en Europa por eso este web tiene mucho más estudios en Europa aprobado pues entonces para las bifurcaciones de la carotia interna de la cerebral media de la comunicante anterior en la punta de la vacilar en aneurismas pues de cuello amplio y pues que tengan un diámetro entre 3 y 10 milímetros es importante el medimiento la medición perdón del tamaño del aneurisma estos son los diferentes tipos de web de doble malla de mitad malla sonido alo alo si ok entonces para colocar el dispositivo web esto ya tiene sus estudios y ya demuestran que tiene una buena tasa de éxito es muy importante la medición preoperatoria del tamaño del dispositivo a usar porque si el tamaño del aneurisma es mucho más grande que el dispositivo pues va a quedar pequeño dentro del aneurisma y va a haber recanalización y pues altas tasas de resangrado en teoría como es un un dispositivo que se encuentra intrasacular y no estaría dentro del dentro de la luz vascular en teoría no requeriría antiagregación entonces sería una opción por ejemplo en los aneurismas de las bifurcaciones de los aneurismas rotos tiene pues obviamente habría que mirar el riesgo de resangrado y habría que mirar los resultados a largo plazo que eso es lo que todavía está en estudio sin embargo aquí en este estudio ven que en un seguimiento a 6 meses más o menos en el 85.4% de los pacientes hubo un tratamiento exitoso no se logra en todos los casos una oculsión completa como en este caso que es un aneurisma que vemos acá en la bifurcación de la de la vacilar en la punta de la vacilar aquí está posterior a la colocación del estene inmediatamente vemos que no hay una oclusión completa queda siempre un llenado aquí a nivel del cuello sin embargo pues es como una tecnología de las recientes este artículo los traigo para mostrarles que existen varios software que pueden ayudarnos para calcular muy bien el angiosuite nos sirve para cuando tenemos angiografías con reconstrucción 3D y el angiocalc nos sirve cuando tenemos angiotomografías entonces esto sirve básicamente para medir muy bien las dimensiones de la aneurisma y en el caso de utilizar un web podamos escoger el mejor tamaño este es otro de los dispositivos recientes el push rider es como una especie de malla que colocamos en el vaso de origen y que nos va a permitir embolizar el aneurisma sin embargo no ha tenido gran éxito porque desde el punto de vista técnico no es tan fácil lograr que estas punticas queden acá en la base del vaso este es un ejemplo aquí está el dispositivo tiene unos marcadores que son radiopacos el aneurisma en la en la bifurcación de la punta de la en la punta de la vacilar la bifurcación de la vacilar vemos acá los punticos señalando que ya estaba el push rider y a través de él pues se realizó la embolización entonces este es el último ya en el seguimiento y tal vez este ya de últimas que es el que más me ha parecido interesante sin embargo todavía no tiene estudios y todavía no se ha empezado a utilizar pero pues es el contour que básicamente es como la mitad de un web solamente que tiene la posibilidad de que no hay necesidad de estar midiendo el aneurisma porque se puede plegar de tal manera que ocupe toda la parte inicial del aneurisma se podría usar en las bifurcaciones y a través de él podemos atravesar un microcatéter y realizar la embolización del aneurisma entonces pues nada esto era básicamente lo que les quería mostrar en cuanto a la terapia endovascular más bien de generalidades creo que esto es un tema que como les decía al principio más que futuro es el presente entonces más que hacer parte de un fellow creo que debería ser parte de la formación de los neurocirujanos porque pues si hay una limitación en cuanto a que hay que hacer fellow que es por fuera del país pues rápidamente nos vamos a quedar sin un campo en el extravascular y en el endovascular y en la presión personal entonces pues nada no sé qué preguntas tengan y muchas gracias por la atención bueno Víctor lo felicito por esa excelente conferencia que nos presentó parece que estaba demorado en esta charla desde hace ocho días pero valió la pena la espera porque realmente abordó todos los tópicos generales históricos bastante interesante la parte de de Servinenco con sus primeros abordajes al a la carotia y a las fístulas carotiocavernosas ¿no? creo que cuando él publicó sus trabajos del año setenta y cuatro él ya llevaba varios años haciendo estas embolizaciones a la a las fístulas carotiocavernosas y y le fue bastante bien nosotros en el San Juan de Dios pues hacíamos algunas cosas artesanales con una disección de la arteria carotida para esta patología que bueno cada vez la vemos menos porque cada vez hay menos trauma por lo menos en los hospitales donde estamos y y estas fístulas carotiocavernosas pues era una una enfermedad que realmente produce una deformidad facial horrible al enfermo en el cual el ojo se va haciendo con una proptosis o un exoctalmos pulsátil y además el ojo rojo cada vez el párpado más sobresaliente hasta que puede llevar a la ceguera permanente del ojo y como va uno viendo cómo el pulso carotidio se transmite a la cara entonces nosotros hacíamos alguna cosa artesanal disecando la arteria carotida en el cuello y metiendo un catéter de Fogarty a través de la arteria carotida hasta la hasta la hasta el sifón carotidio donde dejábamos inflado el catéter y se sacrificaba la arteria carotida obviamente que ya habíamos hecho la verificación de que tenía buen flujo por la otra arteria contrarateral tal vez esa fue mi única experiencia endovascular pero el que sí pues tiene bastante experiencia el doctor me gustaría que nos nos ilustrara algo y los comentarios respectivos para esta excelente charla buenas noches Víctor excelente excelente la charla realmente ha hecho un recorrido bastante amplio y remató con una actualización muy buena la terapia la terapia endovascular pues es es un gran avance en la en la neurocirugía pues es un tratamiento mínimamente invasivo es impresionante como como uno le puede dar de alta el mismo día o al otro día de realizar un procedimiento endovascular sin que el paciente quede con una huella de procedimiento también poder realizar procedimientos en 40 en 50 minutos cuando en cirugía va por ejemplo en un aneurisma de la fosa posterior pues uno se puede gastar 6 horas 7 horas entonces es impresionante impresionante este avance como terapia mínimamente invasiva pues sin embargo pues como todo no está exenta de complicaciones y yo realmente le tengo más temor a una complicación cuando estamos haciendo un procedimiento endovascular que cuando lo estamos haciendo con cirugía realmente una ruptura intraoperatoria de una neurisma por vía endovascular o una trombosis pues son eventos que suelen ser catastróficos más la ruptura que el trombo es con alguna con alguna frecuencia a pesar de que el paciente esté con antiagretor se pueden tener trombosis las solemos manejar con la infusión intra selectiva intra arterial selectiva de medicamentos es más utilizado estilo fibán y es una droga bastante efectiva se habla de la limitación que hay al colocar estén por la doble antiagregación plaquetaria ya en este sentido también se ha avanzado bastante es casi que obligatorio o es obligatorio como ya nos dijo Víctor hacer una curva de agregación plaquetaria para saber si el paciente está adecuadamente antiagregado o no si no está antiagregado adecuadamente entonces se puede recurrir a otras drogas derivadas de clopidogrel una de las más efectivas es el ticagrelor y ahora ahora en Europa está causando furor una droga que es el cangrelor el cangrelor es un antiagregante plaquetario derivado de la de esa misma familia de clopidogrel que tiene la gran ventaja que se puede infundir de vía por vía endovenosa su inicio de acción es inmediata y si por alguna razón necesita uno suspender la medicación la suspende y el efecto cesa inmediatamente entonces en este sentido también se ha avanzado bastante sin embargo sin embargo en esto también hay que tener mucho cuidado porque yo tengo aquí una lista de uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve tengo una lista de diez dispositivos diez dispositivos que se están utilizando actualmente ya nos mencionó víctor pues el web el el contour el pulse rider sin embargo esto hasta ahora está comenzando y como siempre en esto hay una guerra comercial y en eso también hay intereses económicos muy grandes nosotros hace hace dos años más o menos en vista de pues de los artículos y la presión y en fin la comercialización de específicamente los redireccionadores de flujo en arterias distales específicamente en la cerebral media nosotros comenzamos a tratar algunos de los aneurimas de cerebral media con redireccionadores de flujo minis minis realmente la experiencia y honestamente lo voy a decir la experiencia no ha sido buena yo llevo cerca de 13 o 14 redireccionadores de flujo para cerebral media y aunque a varios de esos pacientes los hemos podido seguir más de la mitad siguen con el aneurisma ahí y la otra cosa hemos tenido complicaciones de tipo trombótico en casi casi el 40% eso es demasiado alto entonces yo puedo poner yo puedo poner un estén en la cerebral media para tratar un aneurisma lo puedo poner técnicamente perfecto pero aquí aquí no depende solamente de la técnica depende de muchas otras cosas depende de la antiagregación placataria depende de la morfología del paciente y sus arterias de las perforantes depende de si en el momento de desplegar el estén hay una parte siempre el estén que queda cóncava y otra convexa lo ideal es que la parte convexa quede contra la arteria de la bifurcación contra la arteria más grande de la bifurcación para minimizar el riesgo de que se tape entonces hemos tenido eventos intraoperatorios que la mayoría de las veces hemos podido solucionar con tiro fibán pero he tenido también casos en que hasta 48 24 horas después de haber colocado existencialmente un estén que todo se salió bien se trombose depende mucho la recomendación es que el paciente debe estar por lo menos 48 horas en cuidado intensivo con unas presiones arteriales medias superior a 100 110 10 entonces para bifurcación de la cerebral media yo sí tengo mis dudas máximas que nosotros durante muchísimos y muchísimos y muchísimos años hemos estado operándolos y ya sabemos perfectamente cuáles son nuestros resultados sabemos exactamente qué ofrece la cirugía y yo no tengo ninguna duda y se lo sostengo a quien sea que el mejor el mejor tratamiento para los aneurismas de la bifurcación de la arteria cerebral media es la cirugía y si se va a hacer algo por vida endovascular debe ser un caso especial pero no de primera mano no 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 es bueno entonces yo personalmente ya comencé a echarme de para atrás y procuro siempre operar estos aneurismas pero por otra parte por otra parte tenemos y tenemos una publicación tenemos dos publicaciones una que hicimos hace como unos tres o cuatro años hablando de de aneurismas complejos y y la publicación que hicimos de aneurismas de Easter Life la terapia vascular ha sido ha sido un avance impresionante pero los aneurismas complejos tenemos casos impresionantes que si uno se pone a pensar lo que tendríamos que hacer con cirugía pues no hay ni comparación y en ese artículo en el artículo de nuestra experiencia con aneurismas complejos lo que hacemos es eso es un ejercicio donde decimos bueno si antes cuando íbamos a operar este aneurisma teníamos que hacer esto lo otro esto lo otro tal con este nuevo método pues simplemente vamos a poner un estén entonces el aporte el fundamental de la trayectoria en lo vascular sobre todo muy complejos de la aneurisma de la fosa posterior que otra cosa no básicamente eso era lo que les quería mencionar una vez más a Víctor felicitaciones fue excelente excelente la charla muchas gracias bueno muy bien está abierta la discusión para otros aportes buenas noches sigue Raúl muchas gracias Víctor muy buena la charla la presentación solamente tenía pues dos preguntas y un comentario primero el comentario y es que si en muchos casos con los aneurismos rotos uno quisiera a veces que nuestros pacientes que llegan en un estado neurológico bastante malo que tienen múltiples comorbilidades o que ya son de una edad muy avanzada muchas veces por lo menos asegurarle el aneurisma por miando vascular mientras el paciente estabiliza un poco más pero se da la situación de que en ocasiones pues son de base amplia que no son susceptibles en la embolización con coils y se ve la necesidad o se ve la opción de colocar los dispositivos que Víctor nos mencionó pues los de última generación sino que tienen la limitación en cuanto a costos en cuanto a el tema técnico también de colocarlos porque no son de uso frecuente pues también los dificulta mucho entonces muchas veces estos pacientes o toca definitivamente dejarlos en tardillo o toca pasarles a cirugía a pesar de la condición neurológica con el fin de asegurar el aneurisma entonces ahí sí pues todavía sigue existiendo una dificultad para asegurarles tempranamente el aneurisma a sus pacientes yo quería pues a Víctor a los profes preguntarles que han visto de qué tan lejos estamos de poder hacer manejo de los aneurismas con nanotecnología pues se ha sugerido que una de las promesas de endovascular a futuro que podemos reemplazar dejar de colocar stents y todas estas cosas es la posibilidad de repararlos con con nanotecnología de qué han escuchado o qué tan cerca creen que estamos de de esa posibilidad y lo otro que quería preguntarle a Víctor era sobre todo con la colocación de los diversores pues hay que dejar la terapia la doble antiagregación pero no pues bueno especialmente con copiogrel y aspirina pues digamos que hay más estudios o hay un poco más de evidencia en cuanto al tiempo en el que hay que realizar la terapia post procedimiento con los nuevas de pronto hay menos hay menos estudios pero no sé si se encontró algo al respecto de cuál es el tiempo exacto o cuál es el tiempo recomendado en el que hay que dejar la la antiagregación para tener más o menos un margen de seguridad y evitar complicaciones tromboembólicas en estos casos bueno con respecto a lo de lo de la nanotecnología pues no 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 tengo información no sé si los profes con respecto a lo de la antiagregación los días los días van a depender o sea el tiempo va a depender más de las pruebas funcionales o sea de qué tanto se logre rangos terapéuticos de antiagregación y eso va a ser independiente de cuál sea el medicamento utilizado entonces por eso por ejemplo los trombolastogramas o la prueba la prueba para medir el rango terapéutico necesario de antiagregación digamos que va a depender de qué tan resistente sea la persona a ese medicamento o no y eso es lo que uno va a buscar con estas pruebas funcionales plaquetarias entonces habría que no 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 conozco muy bien de todas estas pruebas que existen pero habría que hacer de pronto una revisión de qué qué tipos de pruebas existen y ellas son las las que nos van a decir cuáles son los rangos y de esa manera poder identificar en cada uno de los medicamentos porque eso yo creo que no no es no es general para toda la población sino que para una persona la aspirina la logra una antiagregación óptima en dos días para otra persona la logrará en siete días para otras no lo logra entonces eso es variable y yo creo que solamente estas pruebas de función de agregación plaquetaria nos van a permitir identificar unos umbrales seguros ¿sí? no solamente para la aspirina alcopiogrel sino para cualquier medicamento no sé con respecto a lo de la nanotecnología pues claramente es un es un es algo que ilusiona bastante pero que tan lejos estemos pues no no sé no sé qué diga el doctor Bastos o que ya escuchaba acerca de eso no no tengo ninguna no tengo ninguna información acerca de eso ok sería bueno de pronto hacer una revisión posteriormente acerca de esto sí se puede hacer en un club de revistas han sugerido algunas cosas hay algunas pocas publicaciones pero y en lo que sacan pues lo lo plantean como prácticamente una de las opciones definitivas ¿no? hacer hablan prácticamente de cirugía endovascular y de poder reparar no solamente poder ocluir el aneurisma y aislar la circulación sino de de poder hacer reparaciones pues pues lo han planteado pero pero pues no sé qué tan qué tan qué tanto esté todavía en el terreno de lo de la de la ficción y qué tan o qué tan realmente próximos a llegar a ese nivel estemos bueno muy bien yo creo que de otro otro campo también a investigar es el el origen de los aneurisma ¿no? que es el proceso de vasculitis o una una inflamación y ahí yo creo que es donde está más dirigida la este tipo de terapia génica de alguna manera por hablar como una manera de prevenir la formación de los aneurisma ¿no? Sí hay un artículo en Nature que es interesante porque hicieron en especímenes cadávericos una cronología del de la aneurisma de la edad del aneurisma con base en el carbono la presencia del carbono en el aneurisma digamos que como es el átomo ahí pueden cuantificar qué tan viejo era para saber exactamente si realmente pues sabemos que hay un defecto o hay una susceptibilidad genética en la pared vascular y todo el estrés hemodinámico pues conlleva que progrese y cambie de tamaño pero pues en ellos querían saber realmente si cómo se comportaba en la persona si es desde el nacimiento y si el aneurisma está desde el nacimiento y un estudio a través de la edad voy a compartírselos porque son estudios supremamente interesantes justamente eso que comenta el profe en cuanto al origen bueno muy bien muchísimas gracias a todos los asistentes y los esperamos el próximo jueves o viernes Raúl el jueves el jueves el jueves vamos a hablar de anticoagulación en neurocirugía presenta muy bien muchas gracias y hasta luego muchas gracias 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 gracias